¡Esta es tu parada! ¡Vuela, Jason! ¡Vuela! ¿Seguro que este traje aéreo funciona? ¡Confía en mí! ¡Solo extiende los brazos! ¡Funcionará! ¡Buena suerte en Rusia! ¡Me enorgullece servir a mi país! ¡Uuuh! ¡Sí! ¡Cocorudo! ¡Solo extiende los brazos! ¡Ha estado genial! ¿Quién sabe si el tal Sam existe? ¡Solo extiende los brazos! ¡Inspetivamente! ¡Fuera! 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 ¡Solo extiende los brazos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Señor extiende los brazos! ¡Solo extiende los brazos! ¡A lo ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Hostia puta! ¡El Crazy Cock existe! ¡Eh! ¡Eh! ¿Virra? ¡Sí! ¡Busco a un amigo! ¡Un corsario llamado Sam! Solo conozco a un Sam. En la parte de atrás se suele jugar al póker. Sobre todo, corsarios de Hoyt. Puedes intentar que te inviten a la partida. ¡Eh! ¿Dónde vas? ¿Tú dónde crees? A jugar al póker. Ni lo intentes si no puedes pagar la cuota de entrada. ¿Vale con esto? Muy bien. Estás dentro. Me aburre esta mierda. Me retiro. ¿Ya? ¿Quieres que siga jugando, Carl? ¿Quieres que subamos las apuestas? No, no, Sam. Solo preguntaba. Bien. No, yo también lo dejo. No hay devoluciones. ¿Para quién trabajas? Willis. Willis. Me envía. ¿Cómo está? Hace tiempo que me preocupa. No sé de él desde hace años. Está bien, supongo. ¡Los! 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 ¿Dónde ha ido? ¡Los!